Es la primera vez desde la caída del sistema de apartheid que el partido político del Nobel de Paz, Nelson Mandela, puede perder la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Luego de 30 años de democracia, millones de personas siguen sufriendo problemas económicos similares a los del apartheid. La mayoría de sudafricanos negros no llegan a fin de mes. La tasa de desempleo alcanzó la cifra récord del 33% y algunos suministros básicos, como la electricidad, escasean. Es un punto de inflexión. Estamos en las elecciones para destituir al Congreso Nacional Africano, así que no hablamos de partidos de oposición. Luchadores por la libertad económica es la tercera fuerza política del país en la actualidad. Aunque su líder, Julius Malema, perteneció a las juventudes del Congreso Nacional Africano, partido de Mandela, los escándalos de corrupción de la fuerza gobernante polarizaron a la sociedad sudafricana. El presidente Cyril Ramaphosa condenó algunos actos de violencia durante la jornada electoral. Bueno, estamos preocupados por los incidentes que se han reportado y en los que la Comisión Electoral Independiente también ha expresado su preocupación. Estos ataques, en realidad, interfieren con nuestra democracia. Otra novedad de las elecciones, las candidaturas independientes. Por primera vez, no se necesita estar afiliado a un partido político para aspirar a uno de los 400 escaños de la Asamblea Nacional que elegirá al nuevo presidente.